Con permiso de ustedes, vamos a promulgar la nueva constitución política del Estado Boliviano. A nombre del pueblo boliviano, juran respetar y hacer respetar la nueva constitución política del Estado Boliviano. ¡Sí, sí, sí! Acabé el bachillerato y me convertí en licenciado en matemáticas. Soy profesional en matemáticas. El presidente en una entrevista dijo yo me preparo para cumplir lo que digo la constitución y me veo en el año 2020 en Michaco intentando instalar su restaurante. Y el vicepresidente se ve escribiendo libros y dando clases en la universidad en cumplimiento de lo que diga la constitución. Tarde o temprano se acaba la gestión del presidente, no es eterno. Estoy convencido de eso. Si el pueblo dice en el referéndum sobre esta ley, dice no, contento, feliz y te esperaré en Chaparra más 100. De fondo, el querer perpetuarse en el poder es un síntoma de ser autoritario. Vamos a batir el récord para Bolivia. No hemos llegado al palacio de pasajeros ni de inquilinos. Hemos llegado para toda la vida. Esto es para todos los gobiernos corruptos. Entiéndanlo. Que solamente sacan la plata. Bolivia llora. La prensa siempre resulta molesta para quienes se creen por encima de los demás. Seguirán a Dios para ser perdonados muy mal. Si no hacemos algo, veré con los costos. El trabajo es el trabajo. El trabajo es el trabajo. Los íntimos, hijitos de papá. La gente no nos olvidará. Bolivia cambiará. Es una esperanza. Sufro de veras y el país. Deudas con la China. El futuro se nos viene encima. Pretextos. No hay mal. No, no. Como robar y difamar no es la verdad. Compiéramos un plato de mala vida. Nuestra suerte ya está decidida. Pérdidas son cuantiosas, verdades curiosas. Plata del pueblo, Panamá y Venezuela. Y el sol se va a esconder. Y la luna se va a escapar. Y todo va a ser tristeza para nosotros. Pero cuando tenemos que actuar, lo hemos hecho. Y lo vamos a volver a hacer contra aquellos que vayan contra la constitución. Que vayan contra la democracia. Y contra aquellos que atenten contra la vida de los bolivianos. Seremos duros, implacables. Sí, sí. ¿Qué pasa con esos políticos corruptos? Vividores de la política. Que por una pega alzan la bandera. Parece una tontera, pero cambian de bandera. Ellos nos gobiernan. Y si eso poco fuera, roban lo que quieran. Conozco esos políticos. Políticos, viven del estado. Estando de 10 a 30 años. Aquí y en otro lado. Siempre firmes como un soldado. Cuando llega la elección. Hoy estabas a este bando. Al otro has cambiado. Nuestro pueblo trapeado, pisoteado. Todos los poderes, acaparados. Jamás les ha importado las luchas del pasado. Todavía dices, me presento a la siguiente elección. Con tal fulgano o me engano. Siempre buscas tu opción con tal de no salir del poder. Eres el peor ser corrompido enemigo. No quieres dejar tu mamadera como aquel niño engreído. Te llamamos el mañudo. Según tú el astuto, eres el corrupto. Y todavía dices por mi pega o trabajo. Caíste más abajo. Utilizas términos como la derecha y la izquierda. Y sabes que todo es una mierda. Opresor, oprimido, lo has conseguido. Tú el opresor, el pueblo el oprimido. Hasta con la corte electoral lo has conseguido. Nuestro voto jamás ha valido. Mostraste humildad al inicio hasta que lo has conseguido. Vives en las nubes por el poder corrompido. Nada te importa porque cobras los impuestos con elevados costos. La pobreza sigue que persigue a los que te pusieron al poder. Tú no sabes si no quieres perder. Tú no sabes el querer. Aprovechas la situación. Dejas hijos en todas partes. Hoy estás con ella. Mañana será otra. Hablas de dignidad. Tú no sabes lo que significa. Te llega y se aleja. El pueblo oprimido. Siempre deprimido. Un pueblo marginado. Pueblo violentado. Yeah. Uh. Nos saltemos en una pieza. No, no, no. Sí. Todo tiene que cambiar. Así es. Mucho pronto. Lo verán. Yo diría. Uh. Machi. Los referéndums se ganan por un voto. Y eso es lo que cuenta. Y eso es lo que cuenta. Uno puede tener intenciones de ganar. Uno tiene la intención de ganar con el 100%. Es político y siempre aspira muy alto. Pero lo que cuentan son los números. Y en un referéndum. Un voto hace la diferencia. Y ese voto hay que respetarlo. Porque es la representación democrática de la mayoría. Por lo tanto, no nos hacemos problema con las cifras. Y estas actas de ambas empresas que han llevado adelante. Muestran que estamos ante un clarísimo empate técnico electoral. Un clarísimo empate técnico. Electoral. En ningún lugar un certificado de licenciatura que había presentado. Por lo tanto, han sido correcciones o errores o impresiones establecidas por otros funcionarios. No definidos por Álvaro García Linera. Todo político siempre va a buscar ganar con el 99.9%. Pero la realidad siempre puede ser otra. Pero vuelvo a decirle. Hay que respetar los resultados. Los resultados sean los que sean. Presidente, le pregunta a Jason Calderón del Canal Internacional NTN24. ¿Usted tras este resultado se compromete a abandonar el sillón presidencial el 2020? Se lo pregunto porque en otras ocasiones, por ejemplo, como en Venezuela, el presidente Hugo Chávez perdió un referendo en el 2007 y luego intentó a través de una enmienda constitucional reintentarlo y modificó la constitución y logró la reelección indefinida. A partir de este momento, usted puede decirle a los bolivianos que se va de la silla presidencial para cederle a alguien de su mismo partido o de la oposición. A cabo de decirle, respetamos a los estados de Jalén. También es un pueblo, no nosotros nomás. Todo lo que hablamos, a toda Bolivia enfoquen. Nosotros queremos eso. Todos somos bolivianos, negros, blancos, chicos, grandes. Respeto necesitamos aquí. No queremos nosotros, dictadura. Aquí nos está dominando el presidente y es dictador. Ya no queremos eso, señoras periodistas. Ayúdanos. Nuestros compañeros que han ido de aquí a Potosí están sufriendo avasallados con los masistas. Pero a aquellos que están al lado del más defendidos, para nosotros no hay ni dinamita ni palo, nada. Pero a ellos le defiende el gobierno. Nosotros queremos que renuncie este presidente Evo Bolares Jaima. Igualmente su vicepresidente, Carlos Romero, igual. Todos sus ministros, sus bartolinas del campo, igual. No, no queremos nosotros a ellos que nos gobierne, que nos mande.